¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones de Die in the Dungeon Bueno, segundas impresiones, ya hablaremos de ello Este vídeo está patrocinado por G-Round, ¿vale? El único patrocinador que tenemos en este canal, en Twitch y en todas nuestras redes sociales Que es posible gracias a tu apoyo, ¿vale? A los likes que te hacen los vídeos, a los comentarios, a todo esto ¿De acuerdo? ¿Qué es G-Round? O sea, he hablado de esta plataforma ya desde hace unos cuantos meses Pero seguramente hay gente nueva que no la conozca Es una plataforma en la que podéis ser testers de juegos indies ¿Qué quiere decir esto? Que los desarrolladores publican aquí sus juegos ¿Vale? Cada semana hay nuevos juegos, la siguiente llegan estos de aquí ¿Vale? Y los podéis testear de forma totalmente gratis Testearlos, dejar una review, dejarles un like, ¿vale? Para que los desarrolladores recojan feedback, mejoren sus juegos y luego salgan de forma oficial Hoy jugaremos Die in the Dungeon, que ya lo trajimos hace un tiempo Y otra particularidad que tiene la web es que haciendo eso, ¿vale? Probando los juegos, dejando una review, un like, conseguís puntos, ¿vale? Los G-Points Y estos G-Points podéis canjearlos por periféricos, ¿vale? Periféricos, regalitos, está muy bien Ahora en marzo haré un sorteo bastante grande, ¿vale? Bueno, bastante grande, haremos unas cuantas tarjetas regalo ¿De acuerdo? Para 3, 4 o 5 ganadores Y bueno, aquí puedes sacar clips de la gente jugando Y poco más, ¿vale? Si te interesa un juego, pues mira, por ejemplo, hoy vamos a jugar este Die in the Dungeon Entras, lo juegas, le das un likecito Y le puedes dejar reviews, ¿vale? Escribir una review y una encuesta Donde te preguntarán, ¿te ha parecido divertido? Etcétera, etcétera Y bueno Así, sin más, sencillo, totalmente gratis Gracias por tu apoyo Gracias por ver los vídeos Gracias por visitar G-Round Tienes el enlace en la descripción para que te puedas suscribir Con mi enlace de referido Y si tienes cualquier duda, no tengas ningún miedo en preguntármela Ahora sí, Die in the Dungeon, ¿vale? Segunda vez que traemos este juego al canal La primera fue su versión de Itch.io Y ahora ya la tenemos en Steam ¿Vale? Es una versión de... Bueno, Steam, estamos ahora mismo en G-Round Pero se puede añadir a seguidos Y a listas deseados en Steam Es una versión muy early, ¿vale? Por lo cual queda mucho por testear, mucho por pulir Pero vamos a probarlo Es un roguelike ¡Es un roguelike! Está un poquito alto ¿Rogelike Harrier en este canal? Pues sí, chicos En fin, os cuento Este juego es bastante interesante Somos una rana Y tenemos que matar los enemigos que nos van enfrentando aquí delante Este es su ataque Esta es nuestra vida Y con los dados ¿Vale? Generaremos el daño que necesitamos Y los combos No me acuerdo muy bien cómo Esta es nuestra bolsa de dados Que son como nuestras cartas Por decirlo de alguna manera Y creo que con esto sí es como A ver, así es así Más dos Más uno Los azules son de fe ¡Ah! Vale, ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo A ver Dos Esto aumenta el daño A cuatro de daño Y creo que si ponemos uno aquí Lo matamos ya, ¿no? Ah, no, no, no ¿Veis? Los dados funcionan como potenciadores Cuando tú pones un dado Creas una cadena Tenemos dados púrpuras Que te ponen lo que es Boost Dice Esto es un dado de boost O sea, un dado de potencia Añade más dos al valor de cualquier dado Que se coloque en dos pilas de distancia Esto es un dado de ataque Hace dos de daño al objetivo O sea, tú pones por aquí y haces dos de daño ¿Vale? No tiene ningún tipo de multiplicador Es un dado plano ¿Vale? Podemos poner hasta tres Esto es un dado de escudo Si no me equivoco ¿Vale? Block Dice Esto te da un escudito Y poco más Por lo cual vamos a poner un dado potenciador Si ponemos uno de uno Potenciará de uno Si ponemos uno de dos ¿Vale? Si ponemos un dado de dos aquí de daño Se convertirá en cuatro ¿Lo veis? Y si ponemos un dado de escudo aquí Se convertirá en dos Ah, bueno, en dos Ah, bueno, uno más dos ¿Cierto? Uno más dos Es un más, no es un por Tres de escudo ¿Vale? Así me defiendo Le hago daño Y pegamos Es una mecánica muy chula, eh Y el daño del enemigo Es su valor de ataque Por lo que estoy viendo, ¿no? Un ataque medio Le quedan dos de vida Pues mira, hacemos así Y hacemos así Muerto Ok, y al pasar de fase O al matarle Podemos obtener un dado nuevo O descartar uno También hay más opciones, ¿eh? Luego es que si mejorarlo Etcétera, etcétera Podemos quitarnos... No voy a quitarme nada Vamos a añadir uno nuevo Dado básico Esto es un mirror dice Copia cualquier dado Colocado a cuatro pilas de distancia O sea, cuatro casillas de distancia Dado básico de ataque Hace tres de daño Es un dado de tres Vale, me ha tocado un dado de ataque de tres No está nada mal, ¿eh? ¿No era de tres? Creí que era de tres Me he confundido yo Vale Dado potenciador Ah, sí que es de tres No Seis Supongo que me hará cuatro de daño ¿Me compensa cuatro de daño? Perdón, me defiendo de dos Siete, dos Ah, vale Las intenciones están aquí abajo Su daño no es su vida Vale Dos curas débiles Ok Y esto es un dado de curación Esto recupera vida Ok Vale, dado de boost Daño, supongo Y esto Dios, que difícil es bajarme este tío, ¿no? Perfecto Dos de vida Ahora pienso atacar, ¿no? Un ataque medio Vale Pues te he pegado de dos Y me defiendo de dos Bueno, de tres Este tío está muy pesado, ¿eh? ¿Te mueres ya? Tres de daño Y dos son cinco Está muerto Mejora dos dados Al tier de plata Incrementa la vida máxima en tres Prefiero mejorar, ¿verdad? Mira Básico de tres Ok Y el potenciador Entras a una habitación Llena de hoyos Y... Lodo Creo Con un gran insecto mecánico En el centro Mirándote En lugar de atacarte Sonríe Y te ofrece su mano Vale, te ofrece su mano ¿Qué? Aceptar Saltar uno a tres pisos Incrementa tres de vida máxima Luchar Saltar De dos a cuatro pisos Escoger un nuevo dado dorado Voy a pelearle Gold mirror dice Gold heavy attack dice Seis Yo creo que un dado de defensa estaría guapo, ¿eh? O un dado hollow de este Hollow property Se puede utilizar sin ningún coste de energía Lo que no me queda claro es esto de aquí abajo, ¿eh? Cuatro, cuatro, cinco, cinco Estos seis Son los valores que puede tener el dado Voy a llevarme ese dado, ¿eh? El insecto abre su gran puño Y te ofrece la posibilidad de... De... Escoger uno nuevo Un dado brillante a tu colección Te emocionas por un momento, pero... Vale De pronto la mano se cierra a tu alrededor Atrapándote por sorpresa Cuando abres los ojos otra vez Te encuentras a ti mismo en el piso superior Ah, pues nos hemos tenido que pelear con esto ¡Hostias! Hemos pasado del piso tres al siete Me voy a pegar de uno y bloquear uno Este me voy a pegar de uno O sea que son dos Entonces, podemos poner un dado potenciador Vale, ok Ya entiendo Esto no tiene ningún coste Y tienes que buscar combinar ¿Vale? Así ¿Lo entendéis? Y puedo poner un bloqueo aquí Para defenderme Muerto Ataque uno Defensa uno Lo que no entiendo muy bien Es lo de los valores que salen abajo, tío O sea, este dado puede convertirse O de valor dos O de valor cuatro, ¿no? Como máximo, entiendo Yo tengo uno de ataque Perdón, uno de bloqueo No me hace falta... Nueve Hostia, me ha pegado de dos Es que no sé cuánto daño me va a hacer Ataque débil Vale, potenciador de tres Siete de daño Nueve de daño Se va a quedar muy tocado, ¿eh? Vamos a bloquear Tres defensa, cinco de daño Vale, potenciador Solo son tres de daño Qué poco, ¿no? Madre, lo que me cuesta es cargarme a este tío Por favor, te quieres morir No le mato Así sí, ocho Bien Un dado nuevo Descartar uno Vamos a descartar uno, ¿no? ¿Veis? Este dado Que hace cuatro Puede tener valor de tres a cuatro Supongo Al robarlo Y este De uno a dos Lo entiendo de esa forma Vale, un arquero Que me va a pegar Dos ataques débiles Y tú Ataque débil Y curación ¿Puedo cambiar de objetivo? Ah, puedo cambiar de objetivo Pues Creo que debería Focusear a este pavo, ¿no? Potenciador Ay, no tengo daño Gente Bueno, nos curamos Ya está Vale, entiendo que los ataques Es de uno De daño Vale, cura a él Me va a pegar No, me va a pegar Jope, tío No voy a bajarme a este señor nunca Catorce De one shoteo Bien Aquí podemos hacer esto Esto Y podemos hacer esto Diez de daño Muerto Bien Hay que jugar bien con eso Mejorar un dado a oro Eh, potenciador de oro Solo puedo mejorar los de plata Va, el de oro Vamos a mejorar el de oro Vale, y el de oro Que hacen los tiers De bronce, plata y oro Cuando entras en un gran Fos ¿Cómo? Peach Black Room Uno Supongo que una habitación Con un pozo Negro, ¿no? Decides caminar Guiado por el sonido De tus pisadas En el viento Hacia la oscuridad Después de un tiempo Te das cuenta De un gran nodo De nerotino Es lo que es El mineral De lo que están hechos Los dados Tiene un color extraño Y cuanto más te acercas Más brilla Coño Mejora tres dados aleatorios Guarrotísimo Algunos de tus dados Empiezan a brillar Y cambian Parece que han sido mejorados Vale Uno muerto Y metemos un bloqueito De siete Vale Me quito uno de medio Vale Quiero comprobarlo Esto es un ataque débil Este es un ataque mediano ¿Verdad? Porque es plata Por lo cual Estos son tres de daño Potenciador Este está muerto Entonces este es de uno Ok El escudo parece que se mantiene Esto hay que mejorarlo Por cierto Este potenciador Cuatro Y cuatro Son ocho Voy a curarme Más bien Perfecto Nos curamos toda la vida Más cómodo Mira Potenciador de oro El hecho de que sea de oro ¿Qué significa? Igual tiene más probabilidades De salir con el valor más alto No tengo probabilidad De ponerlo A ver Ahí está Estaba buscando La multiplicación Descartas Incrementamos tres de vida máxima Está muy bien Piso once Ataque débil Supongo que este me hará uno ¿Qué significa esto? Modificador de presencia Mientras esté vivo Mantendrá un dado en el tablero O sea que no podría utilizar esto Posiblemente Tiene cinco de vida Vale pues Vamos a por él ¿No? Entiendo que es así Catorce de daño Igual es demasiado ¿No? Me van a pegar de tres Pero no tengo nada Con que defenderme Uff Me ha dolido ¿Eh? Cinco ataques Hay que matar a este tío Eso ha dolido Eso ha dolido tío Más potenciador aquí No le mato Ataque mediano Vale Defensa ¿Puedo mejorar la cura? Diez de cura Uff Qué rico Papá Qué buen movimiento Cinco Pero es que no sé cuánto van a pegar Es que ataque medio ¿Qué es? Ataque medio Es que igual ataque medio en este Son dos de daño Un poco raro eso ¿No? Vale Fuera este Le he pegado de tres Potenciador de aquí Está muerto Descartar Mejorar un dado a oro Quiero mejorar este potenciador Este de aquí tío Uy Se ha convertido en seis ¿Habéis visto? Me he pegado de ataque débil Vale Me he matado al arquero ya Cada piso más complicado Empiezan a salir bichos más tochos Bien Habría que matar al bicho Está asqueroso ¿No? Bien Me come Uh La defensa Que tiene tres de defensa Defiéndeme esta ¿No? Dieciocho Defiéndeme esta ¿Qué tienes cojones? Vale El dado mirror Es muy bueno tío Este dado es muy bueno Diez de daño El dado mirror Es buenísimo tío Hacemos siete Vale muerto Un dado a oro Vamos rotísimos ¿No? Vale alcanza Un pasillo Muy oscuro Y muy largo Long dark hole Pasillo muy largo Y oscuro De repente ves algo Viniendo Desde Una celda No celda No sé muy bien Seiling No me acuerdo que es Abierta Una gran roly poly Que golpea el suelo Haciendo temblar Después de unos segundos Empieza a rodar En tu dirección Corre hacia la salida Perder un dado Mierda Esperar y dodgear Perder la mitad de la vida Prefiero perder la mitad de la vida Y aquí intentar curarme Vale Esta es una buena fase Para curarme Yo creo No sé si no lo mal Hace 18 Uff Bueno eso sería bloquear ¿No? No le mato Creo que es mejor así Bloquear Y ahora sí puedo matarle ¿No? 8 Está muerto ya Pues Un poquito más de defensa Y ahora quiero intentar curarme 8 de curación Bien Bien coño Perfecto 16 Mejorar 2 a plata Qué bueno Ya le mejoraremos luego a oro ¿Qué cojones es esto? Modificador de resiliencia Este enemigo solo puede morir Si le haces exactamente 7 de daño Vale Pues no le puedo hacer 7 de daño Ahora tengo que hacerle 9 Son 6 14 Vale Vale me cargo a ese Tengo que hacerle 9 ¿No? Estos son 7 16 No No Espérate 12 10 Es muy difícil esto Voy a guardar el de 1 ¿Vale? Ah que se cura Ha ganado vida además Tengo que hacerle 9 de daño Vale creo que ya puedo Son 6 No No puedo 7 Ataque débil Vale 3 de daño No tengo 3 de daño Joder Qué coñazo de enemigo Tío Mama No puedo hacerle 3 Es imposible No tengo nada para hacer 3 Todos mis ataques Creo que son de 4 Vale 11 11 Quizás si pueda 14 5 10 Luego como le hago 1 Va a hacerle 6 Vale Joder hermano Qué coñazo De enemigo Dame un dado nuevo Anda Dado de curación Cristal Ah Solo se pulsaron una vez por batalla Esto Es de bloqueo Pesado Eso es un boost Voy a llevar un boost dice Tengo muy pocos creo Hostia Qué es esto Wild modified Este enemigo Hará focus A tus puntos débiles Coloca Dados en todas las casillas Para reducir el daño Del enemigo Hostia Falta aquí Falta aquí Ah Ahí colocaré En los 3 En los 3 sitios Guau Voy a morir aquí Esto es muy heavy Tío Vale Son 9 11 11 No puedo matarle De ninguna forma 17 Vale mato Dos de vida Dos de vida Tío Vale Me encantaría hacer esto Pero con curación Así que vamos a meternos 6 Bueno 8 No me mata No tengo dados de curación Y mis dados de curación Ya los utilicé Ya utilicé los dados de curación En qué momento Ah igual fue el principio ¿No? Vale Curarte toda la vida Maravilloso Gracias Piso 17 Mientras entras a la siguiente habitación Una esencia mística Bueno Enguye tus sentidos ¿No? Ves no sé qué Con un casco de mago Dice que tu viaje ascenderá hacia la torre Vale Ascendarse a la torre Ha sido muy entretenido de ver Así que quiero darte una recompensa por ello Y una muy grande ¿No? O quizá prefieras algo más ligero Le da heavy a un dado O le da hollow a un dado Hostia Hollow es muy bueno Hollow es que puedes utilizarlo Sin coste de energía ¿No? O sea Sin gastar dados de aquí Podemos darle hollow a un ataque Eso creo que es bastante bueno ¿Eh? Hostia Este tío otra vez La madre que me parió 16 Voy a comer daño Bastante además Joder He perdido un 9 de vida Me ha dolido I said I'll He perdido un Programme ¿Mato a este? Me comería un ataque fuerte Así mejor, ¿no? Vale, 7 de daño Es que no sé cuánto es el daño que me van a hacer Me gustaría saberlo, tío 14 Un dado a oro Sí El de curación estaría bien O el potenciador El potenciador Vamos a mejorar el potenciador Siempre será 3, ¿no? Vale que matar al Gerot 8 Hostia, tengo muchísimo daño, ¿eh? 8 15 Bien, ¿no? 6 No, voy a guardar la curación Bien, ahora sí me gusta la curación Esto aquí Potenciador aquí 14 de curación Y 7 de escudo Y ahora intento matarte Esto por aquí Y esto aquí Vale, me encanta la mecánica, ¿eh? Me encanta incrementar la vida máxima, venga El boss Hemos llegado al putísimo boss ¿Qué es eso? Me he metido 3 mieles Basic glass and bonded honey dice Vale, reina abeja Una monarca corta no sé qué Vale, debería haber una forma de utilizar sus dados de miel en tu favor Ten cuidado Ten cuidado de su ataque cargado Acción especial Crown mark slot Dice Pon un dado aquí O sea, target this slot with honey dice to improve it Un dado de miel Un dado de miel aquí Vale Dos ataques muy fuertes Reduce el valor del dado en 0,5 Pero para qué pongo yo ahí entonces eso, tío Mejorar aquí esto No lo entiendo, tío O sea, si pongo aquí un dado de miel Ah, vale Vale, ya lo entendí Es al revés El dado de miel no va aquí Si no Vale, ya lo entiendo Por 12 No, a lo mejor es esto, ¿no? Vale Vale, serie de defensa Por 12 11 y 6 Dios, qué pedazo de ataque Le da 3 dados de miel al jugador Vale Hostia, este boss va a ser chungo, ¿eh? Te meto de 12 De 24, chaval De 36 Vale, más 2 de miel Action especial Me cura de 14 Es muchísima cura, ¿no? Vale, 2 ataques fuertes Eso es muy tocho, ¿no? Vale Eso es miel Los dos ¿Hay alguna forma de poner Que se potencien los dos? Así, ¿no? ¿Puedo replicarlo? No Qué hostia, tío Es muy tocho, ¿eh? El daño que hace Aquí se reducía la mitad, ¿no? Ah, no Ah, no Es así mejor Es mejor bloqueo Así No me quedan dados de curación, ¿eh? Va, acción especial Y luego me imagino que me meterá otro superataque, ¿verdad? No tengo nada que hacer en este turno Dos superataques Hostias Ocho No puedo mejorarlo Qué pena Tendría que ponerlo aquí Esos son 7 Vale, 14 ¿Sobreviviré? Madre mía Qué hostias, chaval 18 18 27 Si le consigo matar antes de que me pegue Quizás sobreviva, ¿eh? Pero no parece tener No parece que sea el caso, ¿eh? 6 Nah, no puedo sobrevivir a esto 12 12 Y 5 17 Me va a matar, ¿verdad? Ah, qué cerca ha estado, tío Pega muy fuerte Pega demasiado fuerte Gran piso El piso mayor 20 ¿Qué es esto? Ah, la versión final en Steam y demás Uy, me ha molado un montón, ¿eh? Ya cuando lo jugué en Itch.io me gustó muchísimo Pero es que ahora en versión Steam Que tiene eventos y tal Mola muchísimo Supongo que en la versión final le meterán reliquias ¿Sabes? Reliquias estarían muy bien Cuando usas un dado de no sé qué Ganas uno de bloqueo Cuando no sé cuánto Haces uno de daño ¿Sabes? Reliquias permanentes para toda la run Chicos Die in the dungeon Lo tenéis disponible Totalmente gratis En G-Round, ¿vale? Convendría mucho Que os suscribáis con el enlace que tenéis en la descripción Que lo probéis Y le dejéis una review Ganaréis puntos Podéis jugarlo gratis Y si os lo pasáis Me lo decís Vale, si conseguís matar a la reina abeja Decídmelo, porfa Espero que lo hayáis disfrutado Gracias por vuestro apoyo Y nada Eso, recuerda suscribirte con el enlace en la descripción Y dejarte un like Que no cuesta nada Y ayudo un montón Chao ¡Suscríbete al canal!